Mano para Kirian, la deja para Koko, el disparo de Koko, vaya mano de Amir, gol! Marca la Unión Deportiva Las Palmas en el último minuto, en la última jugada, el disparo de Koko que fue soberbio, Amir que evitó que el gol fuera directo, pero en el rechace Las Palmas, le da la vuelta al partido, se va a llevar los tres puntos. La Unión Deportiva Las Palmas del Toralín, con este gol, en la última jugada del partido, Robert González. Este deporte tiene estas cosas, cuando parecía que Las Palmas no tenía opciones, bueno, la expulsión ayuda lógicamente a meterse más en el campo rival y a tener más posiciones, a llegar más al área, pero bueno, aquí Koko se anima, un disparo lejano. Está bien, Robert. Sí, está bien colocado, sí, sí, hay un estuido de Río Reina que reacciona tarde, el delantero está más atento que el defensa en este caso. La parada es buenísima porque ya el disparo era complicadísimo de defender porque iba fuerte y se le mueve la pelota, la parada es genial, lo que pasa es que ya con pararla había hecho mucho, ¿no? Bueno, darle una dirección más lateral era difícil, yo creo que aquí los que no están atentos son los defensas, ¿no? Está Robert más atento que los defensas y por eso pone a su equipo en ventaja. Pues se acaba el partido, Pitón, me parece el final del partido, el colegiado, Las Palmas que se ha llevado la victoria en la última jugada del partido.